Muy buenas tardes, damas y caballeros, quiero saludarle y estar muy bienvenido a esta conferencia. Hemos tenido dos conferencias antes. Me llamo Ronald Eustice y he hablado español desde, tuve 13 años, pero todavía tengo un acento. Pero mi trabajo aquí es nada más introducir los presentantes. Nuestro programa, nuestro panel se llama Estrategias para tener empleados comprometidos y reducir la rotación. Es patronizado por Progressive Dairy. Nuestros presentadores hoy son San Diego Ledwith, de Action Dairy, Carolina Pinzón y Juan Quesada, de Milk Source. Y nada más me voy a dar el micrófono a ellos y ellos van a decir unas palabras. Gracias. ¿Cuán? Sí, primero las damas. Primero las damas. Buenas tardes para todos. Mi nombre es Carolina Pinzón. Trabajo, soy consultora para mi propia compañía. Se llama Forte Dairy Consulting. Y lo que hago yo es proporcionar soluciones en entrenamientos y comunicación para fincas lecheras o lecherías o ranchos, como lo queramos llamar aquí los diferentes países que estamos presentes. Es súper feliz de estar acá. Corto al grano, pero muy feliz de que estemos haciendo esto en español, en el World Dairy Expo por primera vez. Muchas caras conocidas y que pronto serán también conocidas, a los que no conozco todavía. Voy a seguirle el turno a mis compañeros. Juan. ¿Juan era para allá? Sí. Sí, claro, sí. Sí me escuchan todos, ¿verdad que sí? Sí, mi nombre es Juan Quesada, ya tengo trabajando en lecherías ya 41 años. Y le voy a contar una historia rápido. Cuando cruzamos Estados Unidos, mi padre me dijo que si quería trabajar en lecherías, le dije que no, que yo no estaba loco. Y pues ya estoy loco por 41 años. Es que ya se imaginan. Yo trabajo para Midsource, Midsource tenemos, aquí estamos en Wisconsin y tenemos, estamos en cinco estados. Estamos en Michigan, Pennsylvania, Missouri, Kansas y aquí en Wisconsin, claro. Mi trabajo es un poquito de todo. Recursos humanos, reclutamiento, entrenamiento, promover empleados. En este momento tenemos en la empresa a 700 empleados. So, parte de mi trabajo es un poquito de trabajar con todos los empleados. Yo tengo el privilegio y la bendición de conocer a cada empleado de la empresa. Es que trabajo, viajo mucho, trabajo en todos los estados. Así es, pero esa es mi trayectoria poquito y aquí les pasa a Santiago, sí. Buenas tardes a todos. ¿Me escuchan bien? Sí, es el, no me gusta tener el micrófono tan arriba. Bueno, miren, antes que nada les queremos agradecer que se hayan tomado su tiempo en venir a escuchar el tema, ¿verdad?, de lo que es el empleado comprometido y la retención de empleados que nos afecta tanto. Doy también muchas gracias a la organización del World Dairy Expo. Somos los primeros, ¿verdad?, hispanos que por fin, ayer yo hablaba en la charla, eso que por fin nos dan la oportunidad de poder hablar en nuestro idioma y ver nuestra perspectiva. Hasta ahora no se había dado con todos los años que tiene la World Dairy Expo. Y una de las cosas que dije yo al principio, a mí me gusta citar a Pitbull, el cantante, ¿verdad?, que dice, paso corto, vista larga. Nos dan la oportunidad ahora, ¿cierto?, cinco o seis años, cuidado si la parte hispana no es más grande que la parte anglosajona, ¿ok? Y se les agradece el tiempo que ustedes nos tienen. Y indudablemente me siento orgulloso no solo de estar en el panel, sino formar parte de esta industria ya por 20 años aquí en Estados Unidos. Yo soy veterinario que gracias a la necesidad, no tanto necesidad, gracias a que tenía frustración vi la necesidad que tenemos de armar equipos de personas para darle una mejor vida a las vacas y para poder producir una proteína de origen animal para el consumo humano lo mejor. Yo creo que la leche y la carne son necesarias. Entonces, gracias a la frustración que tenía de no poder ayudar más como veterinario, me he pasado estos últimos 14, 15 años a lo que yo digo, el mundo oscuro de recursos humanos. Trabajamos en la parte de, ¿cómo se dice?, organizational leadership, liderazgo organizacional. ¿Ok? Esperamos que podamos, las dudas que ustedes traen o el conocimiento que ustedes traen, las inquietudes, las podamos nosotros no solo debatir, sino, ¿cómo digo?, ponerlas al final en acción. O sea, las ideas que salgan de aquí las podamos poner en acción y mejorar entonces nuestro entorno. Muchas gracias. Mi nombre es María José, ¿me escuchan? Voy a estar moderando esta sesión hoy y solo quería decirles que si tienen cualquier pregunta, por favor, siéntanse libres de interrumpirnos. Háganlas, pueden decir específicamente a quién se la quieren hacer o si es para el panel entero. Entonces, lo primero que vamos a hacer ahora es empezar con una pregunta. Y quien quiera empezar de ustedes, la puede responder. La primera pregunta es que yo quiero que usted escriba la situación actual de los productores de leche en relación a la contratación de empleados. Bueno, la situación actual en cuanto a contratación, bueno, creo que no es un misterio para nadie que está cada vez poniéndose más difícil encontrar personas que quieran trabajar en las lecherías, que estén dispuestas, que tengan ese amor por los animales. Bueno, está difícil, tenemos en este momento bastante competencia de muchas otras industrias. Entonces, siendo que llevamos muchos años más pendientes de lo que es los animales y las vacas y los terneros y el bienestar animal, creo que ya estamos viendo como una pequeña, una gran transición, ya no tanto enfocarnos más, obviamente tenemos que enfocarnos en los animales, pero es este movimiento a enfocarnos más en el bienestar de las personas o en lo que dices tú, en la contratación, reclutamiento. Estamos un poquito, me parece, atrasados en la industria en cuanto a la parte de desarrollo del personal, del talento humano. Creo que estamos abriendo los ojos gracias a diferentes personas en la industria, consultores independientes, extensión. Le están abriendo los ojos ahorita a las lecherías de decir, mire, el desarrollo del talento humano es importante, es clave. Hacer una buena contratación, todo esto es supremamente importante. Entonces, eso es lo que veo yo, que estamos viendo como un movimiento de, listo, los animales son importantes, pero las personas son aún más importantes. Yo pienso también que es casi similar a lo que piensa Carolina. Yo pienso que estamos mirando, o sea, no solamente en la industria lechera, sino en general, esa es la necesidad de entrenar y de preparar, y no solamente entrenar y preparar, sino también retener al empleado también. Y no solamente nosotros en la industria lechera, sino también en una fábrica, en un restaurante, usted menciona en este momento, así es. Yo pienso que todos saben un poquito de mi historia, pero yo viajo también mucho para otros países. Y en Europa, en España, en Inglaterra, en Alemania, Finlandia, Eslovaquia, España, es la misma necesidad que tenemos nosotros. Se piensa, aquí nosotros pensamos que nomás la industria lechera está pasando por esto, en realidad no es así, esto en general, se puede decir en general. En Europa es lo mismo, aquí en Estados Unidos, en la industria, en la agricultura, no hay casi americanos trabajando en una lechería, ordeñando. Son hispanos, ya son diferentes países. En Europa, he estado ya en varios países, y en Europa es lo mismo. Si van a España, no hay un español ordeñando, habrá uno o dos, pero no hay. Si van a Alemania, es lo mismo, traen gente de otros países para ordeñar. Nosotros estamos pasando por esta situación. Muchas veces nos enfocamos, cuando vamos a un evento de este índole, nos enfocamos en mirar el mastitis, la reproducción, cuánta leche vamos a tener, cuánta bacteria vamos a tener, pero no nos enfocamos en lo más importante, que es cómo retener al empleado, cómo detener al empleado, cómo prepararlo, cómo motivarlo, cómo darle esa, prepararlo para que se esté con nosotros. De otra manera, si no tenemos el interés, entonces no se va a estar con nosotros, se va a ir esa persona. Nosotros en Mil Sorts hacemos muchas cosas, que yo pienso que ustedes también lo hacen también, por eso tenemos el éxito que tenemos. Yo pienso que ustedes miraron en este año, el año pasado, pero no se pudo dar, pero ganamos nosotros, Mil Sorts ganó él, somos los productores del año. Es un orgullo para nosotros ser reconocidos en esa área. Y el presidente de la empresa, que es Jim Armstrong, él dijo que no es él, es cada empleado de la empresa. No importa que sea cinco empleados o son diez empleados o son veinte o treinta, no. Todos forman un papel muy importante en su lechería. Quería complementar lo que están diciendo los compañeros de acá. Yo lo veo desde el punto de vista que somos como el patito feo, como industria. ¿Y por qué la paga? Comenzamos con la paga. ¿Cómo hacemos nosotros para atraer gente? Que sabemos que muchas de nuestra mano de obra, noventa y pico por ciento son hispanos, y de esos hispanos el setenta y algo, setenta y tres por ciento, setenta y cuatro por ciento, son personas que pretenden regresar a sus países de origen. Ellos tienen, a cualquier industria pueden ir. Y una de las cosas que nosotros enfrentamos son turnos de doce horas y muchas veces afuera. Sí hay gente que trabaja en el parlor, pero la gente que trabaja con los becerros, pues tiene que trabajar afuera doce horas. Si estamos en un clima como Wisconsin, eso es brutal. Si estamos a nivel de Arizona, son ciento quince grados. Entonces, uno de los, lo que siempre hemos tenido nosotros, el reto es tratar primero de enamorar a esta mano de obra que viene. ¿Cierto? Y lo único que podemos hacer es a través de esto, es repartir nuestra pasión que sentimos por lo que hacemos. Porque al final todos estamos aquí por las vacas y estamos para las vacas. Entonces, es bastante, ¿cómo se dice? Es un reto que tenemos, un challenge que tenemos, el poder atraer a la gente. Y se nos está haciendo más difícil estos últimos años y ahora la pandemia también nos está rematando. La situación con la frontera, o sea, esto es complicado. Y es complicado, no solo para el hispano. Si uno va a la parte noreste de Estados Unidos, a Nueva York, Vermont, uno ya no ve el relevo. Dentro de los mismos anglosajones, las generaciones no quieren trabajar con las vacas. Sí trabajan con maquinaria y sí trabajan con equipo, pero no quieren. Son tres, cuatro, cinco, seis generaciones que hay en un rancho en Nueva York, en una finca en Nueva York, en una granja en Nueva York, y ya los hijos de 16, 17, 18 años no quieren vacas. No les importa el field, el campo, pero no quieren vacas. Entonces, es una situación de que decimos, bueno, pero los que somos optimistas vemos la parte de que la tecnología y la automatización de labores, pues, nos está ayudando. El hecho del tren que hay de tener grandes lecherías nos permite, ¿verdad?, que una persona pueda manejar más vacas, ¿no? Ayer lo decía Roberto, estamos en 200, se puede llegar a 200 vacas por persona, ¿no? Claro, si es una becerrera es diferente. Pero eso es un reto que nosotros tenemos, como le digo, no solo a nivel de la labor abajo, sino de las personas que quieren seguir en el negocio de la leche. Es complicado, porque si tú no estás enamorado, y es lo que digo, si uno no está enamorado de lo que uno hace, ¿cómo uno puede competir con otras personas que no conocen la industria y tratar de enamorarlos para que trabajen? ¿Por qué trabajamos duro? Para seguir más o menos con una pregunta acerca de lo que Juan está hablando, en términos de la retención, porque ya cuando hay ciertos retos con la contratación, como ustedes lo han mencionado, ahora para retener o enamorar a un trabajador, creo que, y ustedes por favor hablen de lo que ustedes ven, cosas que yo vi cuando estuve trabajando con granjeros, era el entrenamiento de los trabajadores, realmente siempre les gustó mucho que su jefe se tomara el tiempo para entrenarlo muy bien en las actividades que ellos estaban haciendo y que hubiera un tipo de camino claro en el futuro para que el trabajador supiera, bueno, en cinco años yo me veo haciendo esto en esta granja. Pero me gustaría que ustedes hablan un poquito más de qué es lo que ustedes ven en la situación actual en relación a la retención. ¿Alguna experiencia con algún granjero que esté haciendo las cosas bien? Y quizá otra experiencia de un granjero que está como, le está costando, pero va como encaminado a mejorar la retención de sus trabajadores. No sé si pueden ustedes compartir algo. ¿Damas primero otra vez? Sí. Bueno, varias cosas acá. Me encanta la palabra que dices de enamorar. Nunca había pensado en eso, pero tiene todo el sentido del mundo pensar en qué es lo que quiere cualquier trabajador en cualquier compañía. Estar contento donde trabaja, ¿no? El que quiere estar en una relación con el novio, el esposo, lo que sea, pues tiene uno que estar contento, tiene que estar a gusto, tiene que, ¿sí? Y para eso necesitamos establecer relaciones, ¿sí? Que es la base de cualquier, establecer confianza en las personas. Pero bueno, en cuanto a lo del enamoramiento que me gustó. Bueno, la otra cosa es que tú observas de todo hoy en día en las diferentes lecherías. De pronto, las que son pequeñas y de un momento a otro crecieron y no supieron cómo hacer este proceso de enamoramiento, llamémoslo así, o llamémosle el proceso de inducción o de orientación cuando una persona entra. Ese es uno de los errores que se ven más comunes. Un rancho pequeño se agrandó y no tuvo ni idea cómo manejar este personal nuevo. O sencillamente, como dices, tú deciden, los meten tú, contratado, al parlor esta noche y sálvese quien pueda, ¿sí? Ese tipo de cosas ya definitivamente ya no son aceptables, digamos, ya no está bien desde ningún punto de vista, ¿sí? ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Primero, para tener gente comprometida y demás, y evitar la rotación, que es lo que estamos hablando hoy, es primero que todo tienes que tener un plan, ¿sí? Tienes que tener un plan por escrito muy claro. Contrato a esta persona, bueno, antes de contratar a la persona, sé que le voy a hacer una entrevista, sé que voy a revisar la referencia, sé que voy a hacer todas estas cuestiones de manejo de personal, y en el momento que recibo la persona, sé que tengo que hacerle una inducción realmente profesional y clara. Si el dueño no tiene el tiempo o el idioma o el don de gentes para hacerlos, tienen diferentes personas, consultores externos o alguien dentro del rancho que pueda darle la mano a esta persona, empezar a enamorarla, y decirle, mira, es que este rancho se ganó el premio a la mejor calidad, estás trabajando en un lugar excelente, esta es nuestra historia, este es nuestro pasado, este es nuestro futuro, poder explicarle todo, que se empiece a enamorar del parlor, hacerle un tour por toda la finca, explicarle, claro, tu trabajo es este, tus compañeros de trabajo son estos, tu supervisor es esta persona, ¿sí? Tomarse el tiempo, tener un plan, tener una persona que realice ese plan, y darles el tiempo para que, ¿sí? No es tirar la persona al ordeño, sino darle el tiempo necesario a esta persona para que le dé esta inducción, y eso es solo la inducción, ¿no? Después viene toda la parte de capacitación, que creo que aquí nos pueden dar ejemplos mucho más interesantes de capacitación. Pero eso me parece clave, en cualquier compañía hoy en día tienen ese proceso de inducción, ¿por qué nosotros no? O sea, es súper importante tener un plan y llevarlo a cabo para que la gente se sienta bienvenida, se empiece a enamorar de las vacas, del rancho, de lo realmente lo que está haciendo, y que sepan cuál es el impacto que ellos tienen dentro de esa lechería, ¿no es cierto? Porque ellos se paran ahí, pero bueno, ¿y yo qué hago acá? El impacto, cada cosa que haces, el trabajo que haces, cómo te llevas con tus compañeros, cómo tratas a las vacas, todo tiene un impacto en nuestra meta final, y es importante que ellos lo sepan desde el principio. Yo pienso que nosotros no, ninguno de los tres o ninguno de nosotros, tenemos la fórmula secreta para poder retener a todos los empleados, ninguno la tenemos, no creo. Y yo pienso que vamos a hacer lo imposible, créanme que nosotros lo hacemos, yo pienso que ustedes también lo hacen en su lechería, de hacer muchas cosas. Nosotros estamos haciendo cosas que no se imaginan, y al igual que ustedes. Nosotros tenemos, mi trabajo ahorita es, yo creé, mi trabajo últimamente es crear una universidad en la lechería, en Millsource, y ya empezamos con eso. ¿Y qué es? ¿De qué se trata la universidad de darle más información y hacerle al trabajador? Así como lo que está diciendo Carolina, es desde un principio, que estar claro qué es lo que espera esa persona, ese trabajador, desde un principio. O sea, ¿qué es lo que se espera? O sea, no solamente nosotros, porque nosotros tenemos sueños, la empresa tiene sueños, y queremos llegar a, estamos orneando ahorita nomás solamente 40 mil vacas, queremos llegar a más, pero no solamente nomás llegar a eso, sino llegar a hacer, el lema que tenemos nosotros, Millsource, es, no queremos ser los más grandes, queremos ser los mejores. Así es. Solo que le digo es esto, no tenemos la fórmula secreta, no, pero estamos creando que desde un principio, seamos claros en decirle, mira, estos son nuestros sueños, ¿cuáles son tus sueños? ¿Qué quieres hacer? ¿Qué es lo que quieres hacer de aquí a un año, a dos años, a cinco años? Hemos tratado, trabajamos bien duro, créanme, lo seguimos trabajando, somos 700 empleados, somos como 80 supervisores en toda la lechería, estamos en cinco estados, y sin embargo, no es fácil para nosotros, en una lechería que es una sola lechería que tiene 3 mil vacas, están ahí todos los supervisores, está todo manejándose a diario, está perfecto, pero nosotros tenemos que tener el mismo sistema en todos los cinco estados. No es fácil y sin embargo lo estamos logrando. En este momento, vuelvo a repetir, en este momento somos los productores de leche, yo pienso que somos el segundo o tercero en Estados Unidos, mejores productores de leche, y gracias a cada empleado. Le repito, no hay fórmula secreta. Ustedes van a hacer muchas cosas, van a hacer lo imposible, les van a pagar bien, les van a pagar 15, 20, no sé cuántos, cuánto pagan en su lechería, pero lo importante es esto. Ellos, cada uno, yo empecé ordeñando, yo ordeñé siete años antes de empezar a hacer lo que hago ahora. Cada uno de los muchachos, para mí, para Juan, tienen mucho talento, tienen un potencial que ellos no saben. Hay que descubrir ese talento. Esa persona que más se reniega, esa persona que llega tarde, esa persona que ustedes piensan que no está trabajando bien, ese puede ser su siguiente supervisor. Y lo más importante también es esto, que antes, hace muchos años que yo he trabajado en varios estados, yo trabajé en Texas, trabajé en Nuevo México, trabajé en California, y por los últimos 23 años, más de 23 años estoy aquí en Wisconsin, y es esto, de que muchas veces nosotros no creemos en ellos. No creemos en ellos. Debemos de pasar la confianza a ellos, que son, que tienen el potencial de llegar a hacer lo que ellos quieran ser, si ellos lo desean. Y es cierto, muchas veces nosotros vamos a pagarles 20 dólares la hora y se nos van a ir, por otro que paga 22. Es la verdad. No podemos hacer nada, pero que yo todo el tiempo le digo a los compañeros del trabajo, que por uno no quede. Que por uno no quede. ¿Cómo sigo esto? A ver. Yo parto de la palabra, ¿verdad?, que es un empleado comprometido. Ayer lo decíamos en la conversación que teníamos, y es la conexión emocional que tiene esa persona, ese empleado, con la empresa. Que ya no es la empresa, es su empresa. Entonces, cuando logramos nosotros, ¿verdad?, o sea, la finalidad del empleado comprometido es lograr esa conexión emocional, lograr enamorarlo, no ahora de las vacas y de la industria, ahora lo tenemos que enamorar de nuestro ambiente. Y hay que comenzar, claro, a decir, estos son nuestros valores. Porque si no compartimos los valores, ¿verdad?, si la persona que llega al trabajo no comparte nuestros valores, por decir algo, trabajar en equipo, pues te va a ir mal. Con el perdón de los argentinos, me voy a tomar una licencia acá. Mi familia, parte de mi familia paterna, o toda la familia paterna es argentina. Hay sitios donde yo voy y la gente es humilde. Los dueños son humildes. Rones, ¿verdad?, que estuvo en Uruguay, vivió en Uruguay. Entonces, el argentino no es pedante. El pedante es como decir el chilango, ¿verdad?, el que es de la capital, que es un creído. Entonces, si yo soy un creído y mi empresa es humilde, si soy un creído argentino, ¿viste?, si soy así, me va a ir mal. Si mi empresa, si yo tengo que trabajar con don Juan Quesada, si yo no comparto ese valor de humildad, pues no va a haber esa conexión emocional. Entonces, ya tenemos, vamos a identificar nuestros valores. Lo segundo, estas son las expectativas que nosotros tenemos en esta empresa. Puntualidad. Trabajar limpio. No queremos en el break room que haya una cochinada, una puercada ahí. ¿Te gusta eso? Vamos por ahí. Entonces, ahí comienza, si yo como que aquí me llevo, o sea, uno no sabe por qué, pero como que sí le gusta o que sí no le gusta. Entonces, si nosotros somos capaces de ir estableciendo esos valores, ¿verdad?, compartir esos valores y tenemos las expectativas claras, quizás ahora le podemos plantear el objetivo general que tenemos nosotros como productores o como managers en producción. ¡Zum! Entonces, ahora la gente está más clara. Te contratamos, porque eso es la parte antes como de contratar, pero desgraciadamente nosotros no podemos aquí en Estados Unidos tener ese, todavía no estamos a ese nivel en nuestra industria o en muchos sitios, no estamos a la altura de que tenemos una lista de candidatos y vamos a llamar a fulano porque aplicaron, ¿entienden? No tenemos eso. Entonces, nosotros necesitamos cuerpos y los necesitamos enamorar rápido y que se identifiquen con nuestro estilo y nuestra forma de vida y de trabajo. Hay que hacerlo. Por supuesto, lo que habla Caro y lo que habla Don Juan, si no hay un plan bien hecho, pues la gente se va llevando portazos. Y aunque uno esté enamorado, es como la novia que uno va a buscar y las fiestas a las seis o las salidas a las seis son las ocho y todavía no está. Entonces, uno se va cansando de esa novia. Para rematar, yo pienso que las personas, la jerarquía, ¿verdad? El dueño o el general manager, el gerente general, tiene que entender y amar a la gente, a su trabajador. Porque eso se traspasa a los líderes que están dentro de ese grupo, en ese equipo. Y entonces, cuando la gente sabe que en esa empresa los quieren y los cuidan, entonces vamos a llamar al primo, vamos a llamar al hermano, a la hermana, y entonces se nos hace la vida mucho más fácil. Entonces, para nosotros comprometer al empleado, yo pienso que comenzamos tratando bien a la gente que tenemos. Enseñándoles que los valoramos y que los apreciamos. Ya queda de nosotros que los valores coincidan y que las expectativas sean compartidas. Si me permiten, quería agregar algo. Le vuelvo a repetir que la fórmula, no hay fórmula secreta, no. Y muchas veces, levante la mano quiénes son supervisores. O sea, quiénes son managers. Quiénes son dueños de lecherías. Ok, perfecto. Sí. Miren, quiere decir que tenemos un público variado, ¿verdad? Que sí, así es. Ok. A mí, en una ocasión, he ido varias veces a Europa, y una vez me llevaron al sur de Rusia, y una vez me llevaron al norte de Rusia. En el sur de Rusia me llevaron para, porque tenía problemas con ordeña. Y en el transcurso de todos mis años, tengo mucha experiencia en todos los ramos de la lechería, y me llevaron al norte de Rusia, lo mismo también. ¿Saben cuál era el problema? Me dijeron, en el sur de Rusia me dijeron que el problema eran los ordeñadores. En el norte de Rusia me dijeron que los problemas eran en el establo y que no estaban dando bien de comer. Así es. Estuve allí 30 minutos en el sur de Rusia, en el norte de Rusia. 30 minutos me llevaron para descubrir cuál era el problema. ¿Saben cuál era el problema? El dueño, los supervisores. Me llevó, en el sur de Rusia me corrieron. Me dijeron, ¿sabes qué Juan? No te vuelves a contratar porque descubriste quién es el problema. La verdad, el de Rusia, el manager, era un alemán de seis pies, cinco, así un altotote. Me dijo, te me vas de aquí, le digo, perfecto. No te voy a pagar. No, no me interesa. No vengo por dinero. Sí. Hace como tres años me habló. Me dice, Juan, ya estoy cambiando. De tropa. Después de que casi cerraban la lechería. Primero, principios y valores. En esa lechería, yo pienso que en MilSource, en su empresa, han de tener ustedes los valores y los principios y el statement, o por ejemplo, lo que ustedes quieran, la misión. Sí. Y en esa lechería del sur de Rusia, no voy a decir esto, decía, la misión era tener contentos a los socios. No eran ni los empleados, no eran los socios, hacer dinero, hacer dinero. Lo que le quiero decir, el mensaje para ustedes es esto. La retención de los empleados es de muchas maneras, no hay fórmula, pero empieza desde ustedes. Bueno, ya para rematar, aquí estamos hablando de principios, de valores, de la misión, de todo esto. Esto, en otras palabras, se llama cómo es la cultura que hay dentro del rancho. Y en otras palabras, la cultura es como la personalidad que tiene ese rancho. Si me hablan de una lechería, de una finca, que le dicen el infierno, pues a mí no me gustaría trabajar en una lechería a la que se refieren como el infierno, porque los managers son terribles y presionan. Entonces, ¿qué clase de personalidad tiene nuestra lechería de orgullo, de trabajo en equipo, todos estos valores, que realmente atraiga a la gente y realmente hay gente haciendo fila para decir, yo quiero trabajar para usted, porque todo lo que escucho de usted es magnífico. Entonces, el cuento de hazte fama y échate a dormir, ¿no es cierto? Si tu rancho tiene la fama de ser un lugar donde valoran a la gente, un lugar que es justo, bueno, que le importa a la gente, se va a saber, se va a regar la bola y la gente va a saber, este lugar tiene una buena cultura, aquí quiero trabajar. No, mantengo. Sí. Yo tengo una pregunta, me gustaría para el señor, primero, que salga el señor Juan. ¿Primo a las damas? Le quiero preguntar esto a usted, porque usted pues empezó desde el ordeño hasta siguió trabajando en la misma lechería, hasta que siguió subiendo a nivel de herencia, y lo que hace ahorita, desarrollando personal. Le quiero hacer una pregunta, yo sé que usted dice que no hay fórmula secreta para detener, pero también tengo curiosidad de saber cuáles son algunas de las cosas que ustedes hacen, en cuestión de beneficio, o qué valor añadido, o algo así. ¿Qué usted ofrece para hacer que la gente quiera trabajar ahí y se quiera quedar? ¿Alguna de los secretos? Sí. Yo pienso que es eso, de que desde un principio seamos honestos de qué es lo que espera el empleado. También ofrecemos, en realidad en MilSource ofrecemos muchos beneficios, ofrecemos muchos beneficios que no sé si a otra lechería los ofrece o no o no, pero eso es muy importante, que nosotros seamos bien… ¿Algunos ejemplos de qué beneficios tenemos? Claro, nosotros ofrecemos aseguranza de salud, aseguranza dental, aseguranza de la visión, el ahorro, el ahorro de esto, vacaciones. Por ejemplo, te ofrecemos, depende del primer año, ya lo subimos, ahora estamos dando por año, parece que son 13 días por año de vacaciones y hasta 20 días de vacaciones, así todo pagado. Damos varios beneficios. No tenemos eso que se llama sick day, no tenemos, o sea, estos, pero damos oportunidad. Hay una cosa que nosotros también tenemos, vamos a ir por ejemplos que damos, es que si después de un cierto tiempo pueden ustedes estar con nosotros por, no sé, un año, medio año, depende, si ustedes tienen, presentan que ustedes son personas que les gustaría dirigir gente, entonces tenemos, en realidad yo trabajo con Santiago, yo trabajamos por, ya por 11 años, ofrecemos una que le hicimos a la Universidad de Millsource, y que es lo que hace, cada persona que le interese, y nosotros que le miremos que esa persona tiene talento para llegar a ser un supervisor en el futuro, tiene que tomar con nosotros 65 horas de clases, 65 horas. Y otra cosa muy importante, en estas clases, Santiago y yo no hablamos en absoluto de cómo tratar una vaca, eso no se trata, no, se trata cómo trabajar con los empleados, cómo dirigirte con los empleados, cómo llevarte ahí con los empleados, que es la parte más difícil de la lechería. Para mí, yo le digo a los compañeros de trabajo, lo más fácil es trabajar con las vacas, eso, uf, está facilito, es lo más fácil, de veras. Yo he inseminado vacas en un día, 300, 400 vacas he inseminado en un día yo, está facilito, he palpado 800 vacas, me hace facilito, ya no, ahorita ya no. ¿Me explico? Pero eso, eso les enseñamos, les digo, toman las clases esas, y no solamente. La ventaja que tenemos nosotros, como estamos en cinco estados, si por ejemplo vamos a decir que Santiago se tiene que mover o Santiago se va, es un ejemplo, que Santiago se vaya a otra lechería. Entonces, yo todo el tiempo digo, cuando alguien se mueva hay oportunidad para siete, ocho personas, porque el dice Santiago, vamos a tener que promover a más personas allí. Eso, ¿qué es lo que estamos mirando en la empresa? De que cuando nosotros promovemos, luego empieza a correrse la voz, y luego que dice, nada, va a haber oportunidad para más personas. Así es que, hacemos muchas cosas, aparte de la universidad que tenemos, hacemos muchas cosas para poder tener contento al empleado. Y le repito, hacemos tantas cosas que no se imaginan, y sin embargo, se nos van empleados. Eso sí, tenemos empleados que trabajan con nosotros, hasta, este, tenemos un empleado que no tiene, trabajando con nosotros 35 años. Tenemos unos que tienen 20, 15, 10, muchos, muchos años trabajando para nosotros. So, lo que dice Carolina, nosotros no queremos ser, o no queremos ser famosos por el infierno. Bueno, que sí hemos escuchado, es muy triste escuchar y saber que de otra lechería, viene y nos dicen a nosotros, que yo me vine de aquella lechería, ¿por qué? Porque les hicieron, o les dijeron, o los ofendieron, o esto, así es, y así. Y no todos los empleados son iguales, cada que uno somos diferentes. Uno somos diferentes, pero lo que hacemos, hacemos, no se imagina lo que hacemos. Hacemos muchas cosas para tener contento al empleado. Sin embargo, les repito, se nos van. Otra cosa para terminar, seguimos trabajando constantemente para perseguir, preparando a los supervisores que ya están en posiciones altas. Los seguimos preparando, nunca vamos a terminar. Porque necesitan, todo el tiempo necesitan ayuda ellos también. Cortito, cortito para dejar tiempo para la pregunta, si es que hay. Y después, si quieren… Solo quería adicionar un poquito de lo que preguntaron acerca de los beneficios. Digamos que hay los beneficios que son los beneficios tradicionales, pero también hay otras cosas que he observado en diferentes lecherías a las que visito, que son, digamos, llamémosle o no convencionales. Por ejemplo, el hecho de que ahorita están ofreciendo vivienda. Sabemos que el mercado de las casas no se consigue casas ni para comprar, ni para arrendar, ni para nada, y más cuando uno es una recién llegado a este país, por decirlo así. Entonces, un beneficio puede ser que te ayuden a conseguir casa, apartamento, un lugar donde vivir. Otro beneficio que he observado, que es fuera de lo tradicional, hay lecherías que, para evitar que la gente tenga que manejar por X, Y o Z, que no tenga transporte, se les ofrece una van que va recogiendo a las personas en la mañana, recoge a las personas de un turno y en la tarde las regresan a su casa. O sea, es otro beneficio que es algo que se ofrece, que tal vez no es signo pesos, no es en cash, pero son cosas que van adicionando, casa, transporte, muchas fincas tienen, así como Google tiene sus videojuegos y hay muchas lecherías que tienen canchas de fútbol, para que los muchachos jueguen en su tiempo libre, tienen mesa de billar, tienen una mesa de ping pong, o sea, pensar en, me gusta estar acá, quiero estar acá, ¿por qué? Porque me ofrecen cosas diferentes. Y así hay muchas otras cosas que, como pensar fuera de la caja y decir, bueno, está el seguro, todas esas cosas, pero otras cosas que puede atraer a la gente, por ejemplo, mujeres con hijos se les puede ofrecer, mira, te vamos a dar horario flexible, no tienes que, para que alcances a llevar a tu niño en la mañana al colegio, puedes llegar 15 minutos tarde, no tenemos ningún problema. Así da esa flexibilidad y como cada persona se motiva por diferentes cosas, a unas puede ser el dinero, a otras puede ser el balance de la vida, a otras puede ser aprender, a otras puede ser sobresalir, ¿sí? Entonces, como ese tipo, dirigirnos, ¿qué motiva a cada persona? Y ofrecerles beneficios diferentes. Dale, cinco minutos, cinco minutos. No, no, un minuto. Esto es, el éxito que hemos tenido la oportunidad de ver cuando uno visita productores como MilSource, es que uno ve que la cabeza de la compañía, llámese dueño o gerente general o socios, no sólo lo dicen que quieren el bienestar del empleado, sino que lo hacen, toman acción. Cuando el empleado es capaz de sentir que lo valoran, ahí viene el éxito. Punto y final. ¿Cuánto tenemos? Cinco minutos todavía. Cinco minutos, bueno. Este, quería agregar algo, ¿sabes? Muy importante. Vuelvo a repetir otra vez, se van a llevar esto de mí, yo pienso que lo único que se van a llevar de mí es esto. Este, que no hay fórmula secreta, no. Este, hay una cosa muy importante. En una ocasión me llevaron a un país, no va a ser el país, pero me llevaron a un país, y luego estaba el dueño, estaba el hijo del dueño, estaba el manager, el de este, y luego ya estaba, había dos, tres trabajadores ahí, este, que era el supervisor, el de la comida, el de la reproducción. Y lo me dijo, le dije, a cada uno le dije, este, a todos les pregunté, ¿ustedes cómo se consideran de líderes? Del uno al diez, ¿cómo se consideran líderes? Ustedes mismos, este, evaluense ustedes mismos. Y el segundo del, no era el dueño, sino el segundo del dueño, el, yo no sé cómo se llama, el CEO, no, ese no, este, el, este, el manager, pues, me dijo, yo soy un diez. Perfecto, dijo, perfecto. Y el dueño, dijo, yo soy un cinco. El hijo del dueño, dijo, yo soy un siete. Y luego le dije, y luego le dije, le dije, oh, qué perfecto. Y luego me dice, Juan, ¿tú cómo me catalogas, cómo me valuas? A mí le dije, para mí tú eres un cinco. Dijo, ¿qué? Sí, dije, para mí tú eres un cinco. Dije, ¿cómo voy a ser un cinco si yo tengo, yo tengo, yo fui a, yo soy, yo soy veterinario. Yo soy el segundo del dueño. Yo he trabajado muchos años para llegar a este puesto. Y tú me consideras tú, que apenas tienes aquí ni cinco minutos, ya me estás diciendo que yo soy un cinco. Le dije, sí, para mí eres un cinco. En eso le hablaron, me salvó la campana, si no me hubiera golpeado. Me hablaron, se fue. Cuando vino, me dijo, este, ¿sabes qué, Juan? Pensándola bien, este, tiene razón, ¿verdad? No soy un diez. Dije, no, eres un siete. Dijo, ¿qué? Digo, sí, eres un siete. Dijo, ¿por qué me está diciendo que eres un...? Hace dos minutos me dijiste que era un cinco y ahora me está diciendo que un siete. Dije, ¿por qué ya estás aceptando? Dijo, Juan, ¿cómo puedo llegar al diez? Le dije, tú nunca vas a llegar al diez. Acá no vas común, dijo, no. Entonces, ¿cómo le hago? Dijo, pregúntale a tus empleados. ¿Cómo puedo llegar al diez? ¿Quién le dice a ustedes que ustedes son un diez? ¿Ustedes mismos? Y quizás los empleados no van a ser honestos en decirle a ustedes que son un diez. No. Pero pregúntenles. Hagan una encuesta. Anónima. Anónima. Que la gracia. Porque si le ponen nombre, lo vamos a correr. Eso de hecho, Carolina, lo que hablaba acerca de la cultura, la universidad hacía, bueno, yo recuerdo cuando trabajaba en la universidad para extensión, ellos estaban trabajando con una encuesta acerca de la cultura en las granjas. ¿Cómo era? ¿Cómo se sentía el trabajador? Y obviamente que la entidad que iba a hacer la encuesta no podía ser la granja, por razones obvias. Entonces, era la universidad, la gente de extensión. Y si ustedes quieren saber realmente lo que piensan sus empleados, tanto del dueño como del manager, esa es una forma muy buena de hacerlo. Obviamente funciona si es que no tiene cierto número de empleados, porque si tiene solamente tres empleados, es como muy fácil saber quién dijo qué. Pero si tienen bastante empleados, es una estrategia muy buena, como la que Juan está diciendo, para que el empleado se sienta protegido también y no piense que vaya a haber algún tipo de, no sé, represalia en contra de ellos. Pero bueno, estamos en tiempo y solamente quiero que hayan diez minutos, quiero darle diez minutos a la audiencia para que hagan cualquier pregunta que tengan a los panelistas, lo que sea. Ellos están aquí para responder sus preguntas, algo que ellos no hayan mencionado, algo que ustedes quieran que ellos repitan, lo que sea. Yo sé que tienen preguntas, sí. Ahí está el caballero. Ustedes, cuando muero el talento, es muy importante reconocer el talento de las personas, porque tú conoces un caso de una persona que vino hace unos veinte años acá, como ayudante de un ordenador, y él tenía mucho talento. Hoy es uno de los mayas de la tica, el mejor de ustedes, que se llama Chema. Sí, sí, claro. Ese es un talento, muchachos, un talento. Sí, sí. Hay que reconocer los talentos y saberlo llevarlo, porque el talento debe crear un margen. Yo me acuerdo muy bien de ese, bueno, Chema, yo me acuerdo muy bien de él, por esta razón. Muchas veces cuando alguien va a pedir trabajo, nosotros como supervisores decimos, no hay trabajo. Así hicimos, no hay trabajo. Esa es la respuesta que damos. Lo que he hecho con Chema, no solamente con Chema, he contratado a muchos, muchos empleados en la empresa. He tenido el tiempo de un minuto, dos minutos, tres minutos, se lleva nomás para saber y hablar con esa persona. Sí, si ustedes no tienen ese don, espero que yo lo tenga, no sé si lo tengo, pero si usted no tiene eso, entonces dejen a alguien más, pero no le digan a esa persona, dile que no hay trabajo. No, llévense un minuto y que manden a esa persona indicada, que esa persona que sabe, atiéndelo. Y lo que hice con Chema ese día, me acuerdo muy bien, es que le dije a Chema, me tomó un minuto y le dije, Chema, sabes que no tengo trabajo, y dice, en realidad no tiene trabajo, pero te voy a mandar a la otra lechería. Ya tiene con otros 18 años, es un supergreso muy grande de la empresa, muy joven. Pero eso es, es eso, llévense un minuto extra en hablar con esa persona. Y esa persona, yo digo que esa persona, créame lo que puede ser, su siguiente manager, su siguiente supervisor en su lechería. Quisiera agregar una cosita, aparte de reconocer ese talento, es muy importante a quién se promueve y por qué se promueve. No el que tiene más tiempo en el parlor, no el que tiene más años en la compañía. Y eso es una de las cosas, que incluso lo dicen en algún artículo los dueños de Mill Source, a quién debemos promover. Entonces, una de las cosas que ellos se fijan, o sea, son varios detalles, pero no solo el talento, que es súper importante, sino Chema ha ido subiendo porque es una compañía que no se fija en la antigüedad del trabajador, sino en la visión que pudiese tener como líder. Rápido, antes, Mill Source, Jim, Jan, en Tad, son los dueños de la empresa de Mill Source. Y si pusieron un artículo, ustedes lo pueden encontrar si quieren buscar en Mill Source, hay muchas cosas en Mill Source. Hay un artículo que pusieron, y Mill Source tiene la fórmula secreta del éxito. De veras, ahí está, está escrita por los tres dueños. Y sin embargo, muchas personas la leen y no siguen esos consejos. Ahí están, están escritos ahí. Así es. Diga. Bueno, tengo una pregunta, a lo mejor un poquito eficaz, ¿no? Este, se habla mucho de Mill Source como una de las empresas con mayor cultura laboral o cuidado de sus trabajadores. ¿Usted va a saber qué rotación de personal tiene el ministerio? Sí. Sí, tenemos muy poco. Este, es muy poco, yo pienso que es el 6%. Ese es el número que tenemos ahorita en este momento, así es. Y te voy a mentir, le mentiría si dijera, no, no se, nunca se nos van empleados. No, se nos van empleados. Y la razón, son muchas razones. Familia, trabajo, mejor paga. Son muchas razones, pero sí tenemos el, es muy poco, así es, así es. Así es. Agregar solo una estadística. Lo que hablamos ayer, te agradezco el hecho de que hayan venido, menos mal que no los corrí con lo que hablamos ayer. Se les agradece. Ayer hablábamos de cada dos personas que se van voluntariamente de la empresa. Una es culpa directa del supervisor, directo, perdón. La estadística es la siguiente, o sea, tienes el 50% que se te va voluntariamente de tu trabajo, del trabajo donde están, es por el supervisor directo. La relación con el supervisor directo. Y hay otro 25% que se debe al ambiente dentro de la compañía. Entonces, el éxito en bajar la retención de empleados tiene que ver mucho con el liderazgo. Cuando lean el artículo, prestenle atención a lo que dice la gente. ¿Alguna pregunta? Dígame. ¿Qué es el reconocimiento? ¿Qué es el reconocimiento a las personas que es importante para una persona como un trabajador ser reconocido o darle reconocimiento? Porque se sabe que no es el dinero. Yo pienso que hay muchas maneras de reconocer a las personas. En una ocasión estaba Chema, estaba otra persona, estaba yo y éramos cuatro hispanos. Y un americano nos preguntó, Juan, ¿qué les gusta a los hispanos? Y luego nos dieron una tarjeta, dijo, mira, vamos a darles una tarjeta para que vayan a comprar algo. Una de McDonald's, una de Burger King, una de Kentucky Fried Chicken, una de Taco Bell. Cada uno de nosotros como hispanos escogimos cada diferente, cada una. Es que somos diferentes cada uno. Necesitamos preguntarles muchas veces. A ninguno los vamos a tener contentos si hacemos carnes asadas, si hacemos tacos, si hacemos hamburguesas, si hacemos hot dogs. Pero vamos a tratar de preguntarles a ellos qué les gusta. ¿Y qué le hacemos nosotros? Nosotros hacemos carnes asadas, damos camisetas, damos cachuchas, damos lápices, damos clases. O sea, damos muchas cosas para poder tener contentos a los empleados. Son muchas cosas las que hacemos en la empresa. Cada su cumpleaños le mandamos una tarjeta y esa tarjeta está firmada por los dueños de la empresa, diciéndoles cumpleaños. Hay que hacer lo que dice Jim, es una cosa muy, muy interesante, lo que está diciendo Santiago y Carolina. Los detalles hacen la diferencia. Ya sean muy pequeños que sean, créanme, que un pequeño detalle enamora. Y un pequeño detalle hace que esa persona ya no te quiera. Así es, son los pequeños detalles los que hacen la diferencia. Y usted dice uno, ah, no es importante. No, quizá para ti no es importante, pero para mí es súper importantísimo. Me gustó una cosa que dijiste que cuando preguntan, bueno, pero, ¿y qué les gusta a ellos? A los hispanos, ¿qué les gusta? O si nos quieren encasillar a todos, ponernos estereotipos. No, es que todos los argentinos son odiosos o estereotipos totalmente… Erróneos, ¿no? Pero, digamos, no estamos metidos en la misma caja, ¿sí? Todos somos diferentes y cómo se sabe qué… Y otra cosa, preguntando, escuchando. A mucha gente no le gusta que les hagan reconocimientos públicos, ¿sí? Tú tienes que aprender a conocer qué a este empleado. Hay empleados que les gusta sacar pecho y decir, mire, gracias a Juanito que nos hizo esto. Y hay otros que saben que se van a sentir ofendidos si se los dicen en público, pero sabes que esa persona, si tú la coges a un ladito y le dices, muchas gracias por… Sí, pero es aprender a conocer a cada uno de los trabajadores, a cada una de las personas, establecer esas relaciones, escucharlos, qué los motiva, ¿sí? Pero, y sí, y en general el reconocimiento es como más grande, pero como valorarlos por lo que son, cómo son, no metidos entre una cajita de hondureños, salvadoreños, colombianos o lo que sea, sino como el individuo, Oscar, Juan, ¿sí? Cada persona es un individuo independiente, con gustos y… Pero tenemos una pregunta. Yo tengo una pregunta respecto a lo que dice Carolina ahora. ¿Cómo se puede minimizar muchas veces el enfrentamiento, llamémoslo, racían entre los mismos hispanos? Muchas veces hay más de un país y están acosando al que hay de otro país o de otro país. Sí, pues yo creo que… Y eso lo hemos visto, yo voy que hay en este país y lo he visto consecutivamente. Entonces, ¿cómo se puede minimizar ese problema? ¿Cómo se puede hacer que haya un acercamiento sin que haya barreras fronterizas, llamémoslo así? Sí, pues yo creo que uno puede comenzar por poner uno mismo el ejemplo, ¿no es cierto? Yo pongo el ejemplo y sé que no veo ninguna diferencia entre nacionalidades, ¿sí? Uno pongo el ejemplo, dos, si se necesita tener uno una conversación difícil de decir aquí no importa de dónde eres, basamos nuestras relaciones en respeto, en… Sí, no necesitamos ser los mejores amigos, pero necesitamos respetarnos. Hay conversaciones que se tienen que tener. Y así como hay muchos ranchos que tienen políticas de acoso sexual, también hay otro tipo que es de acoso según tu nacionalidad. Si yo en mi finca sé que definitivamente no tolero ningún tipo de acoso, si te gustan los niños o las niñas o si te gustan… o eres de aquí o eres de allá, lo tengo claro desde el principio y se habla. Y si tenemos problemas de acoso, pues tal vez no haces buena… no cabes en nuestra cultura, porque en nuestra cultura no nos gusta ese tipo de cosas. Pero hay que hablarlo, ¿no? No ese… Desde el principio. Y eso es parte del enamoramiento y los valores que tenemos. Desde el primer día que la persona entra, tiene que saber, mira aquí necesitamos, todos nos necesitamos. Y aquí somos una mezcla, hay jóvenes, hay viejos, hay mujeres, hay hombres, ¿entienden? Entonces eso hay que… la persona que… el plan que estamos hablando, diseñando, el que da la bienvenida, el que trabaja esa semana de orientación, ese periodo de onboarding, como lo puedan ustedes entender, tiene que tener esa sensibilidad y capacidad de dejar muy claro la expectativa, como dice Elsie desde el principio, pero ojo… En principio debemos tener reglas. Exacto, expectativas así. Pero aparte de eso, los errores que he visto yo, es que bueno, pero es que fulano es hermano de Zutano. Entonces, ahí es donde yo digo, la decisión es muy fácil, porque está quebrando los valores de la empresa y está creando los valores… quebrándolos, está tirando a un lado, ¿verdad? Los valores del equipo y de la empresa. Se tiene que ir. Un minuto. No tolerancia. ¿Para que termine? ¿Para que termine? ¿Para que termine? ¿Para conclusión final? ¿Para más preguntas? Sí, para que den su conclusión final, que ya estamos terminando, a no ser que haya una pregunta y… diga. Yo soy bien preguntón desde ayer y creo que lo saben, ¿no? Pero bueno… ¿Cómo hacer? Yo estoy muy enamorado de mi proyecto, yo estoy muy enamorado de mi empresa, haciendo mención de lo que Santiago decía del enamoramiento, ¿cómo transmitir realmente, o sea, que se vea plasmada esa motivación, ese entusiasmo, esa emoción que uno tiene hacia sus trabajadores? Muchas veces se dice eso, de transmitir el sentimiento de los trabajadores, pero ¿cómo realmente llevarlo a cabo? O sea, ¿cómo ejecutarlo? O sea, nos preguntan a todos. Pues si quieres comienzo yo… a mí me parece que uno… primero las damas. Con tu ejemplo, ¿no es cierto?, podemos ver tu pasión en este momento sin que tú digas nada, con tu actitud, con tus cosas, tú ya le estás transmitiendo a la gente que te gusta lo… no sé cuál será tu proyecto, pero que te gusta tu trabajo, te gusta lo que hace. Obviamente comunicación constante, haciéndoles saber a ellos lo que te gusta, tu pasión, por qué te gusta, ¿sí? Eso es contagioso, esa buena actitud, esa motivación es contagiosa. O sea, no te quedes con todos esos sentimientos, déjaselo saber, reuniones frecuentes, pero sí me parece que la única forma es con tu ejemplo, que se te nota, y con comunicación consistente. Una pregunta, ¿qué tan grande? ¿Cuál es el número de empleados que ustedes tienen? Yo haría, sobre todo, o sea, si no lo has hecho no importa, ¿no? Pero yo comenzaría haciendo con cada empleado nuevo, agradeciéndole de corazón, porque se te puede notar que te apasiona, agradecerle de corazón a esta persona que está entrando a trabajar, a la empresa, el esfuerzo que va a poner. Y que le tienes que decir, te necesito, el equipo te necesita. Entonces, ahí, wow, el patrón me necesita. Ya es algo como que es poco común. Si de verdad lo sientes, hazlo. Si no, son palabras huecas. Y es mucho, ¿verdad? Tremendo, hipócrita y tremendo. Entonces, tienes que sentirlo. Al tener 40 personas, lo puedes hacer con el primer empleado. Yo, antes de la primera contratación, me gustaría reunir quizás a los departamentos y decirles, ¿sabes qué? Mira, he estado pensando, he estado internalizando A, B o C, y mira, yo quiero transmitir mi pasión. Y queremos hacer esto. De manera que ya tengas en esa reunión, nada más vas a hablar de eso. No hables de números, no hables de dónde estamos, dónde vamos, sino qué es lo que tú quieres hacer ya que piensas que te puede hacer a todos ese ambiente de felicidad. Y ya que pase el micrófono por acá, voy a decir una palabra más. Es acerca de, obviamente, ser genuino y también uno tiene que mostrar su lado vulnerable, ¿sí? No es que porque soy el jefe, sí, tengo una actitud de que todos somos humanos, puedes compartir, mire, yo he cometido errores. Yo, sí, pero mostrar ese lado humano de las personas, me parece que eso hace que la gente tenga mayor conexión con, ¿sí?, con sus supervisores o los dueños o sus líderes. Y hay una cantidad de libros acerca de la vulnerabilidad. Entonces, su pregunta y después, Juan, para que… Ese rápido. Este… Por ejemplo, yo le digo a muchos compañeros que seamos persistentes, o sea, que seamos consistentes. Entonces, en una ocasión me llevaron a una granja en Europa y descubrí el problema, la inconsistencia. Entonces, necesitamos ser consistentes. ¿En qué manera? En esta manera. Por ejemplo, vamos a… Tu situación o lo que tú estás diciendo. Si tú vas a decir buenos días, dilo de lunes a domingo. De lunes a domingo. No solamente diga de lunes a viernes. Oh, buenos días. El sábado no estoy de humor para decirle buenos días. Ser consistente. Ya, diga. Sí. Yo una última pregunta. Oh. Para mujeres, sabemos que las culturas, ¿verdad? Visitanas son más… un patriarcado, ¿verdad? Es muy dominante. ¿Qué recomendaciones ustedes dan para mujeres que están trabajando en granja de las lecheras, que quieren crecer como supervisores en un ambiente machista? ¿Verdad? ¿Cómo acercarse? ¿Verdad? ¿Cómo manejar? ¿Cómo manejar eso? Ok. Gracias. Apenas para… Sí. Muy buena pregunta. Excelente pregunta. Mira que cuando yo llegué acá, hace ya casi 20 años, mi primer trabajo fue en un rancho, 500 vacas, en una sala de ordeño. Y la gente me pregunta, y me pregunta, me pregunta, ¿y cómo hacías tú siendo mujer colombiana, que era como el… ¿sí? Dentro de una… con siete hombres a mi cargo, ¿sí? ¿Cómo lo hacía yo? Y es lo mismo que te digo, es que no nos pueden meter en una cajita, ¿sí? No es por ser mujer, por ser hombre. Tú eres un líder, ¿sí? No importa si usas falda o… bueno, nadie usa falda ya, pero… No importa, sí, es ese… tienes que estar segura de ti misma, saber qué… en dónde estás, saber qué aceptas y qué no aceptas. Entonces, ayer me gustó que alguien dijo, ¿tú sabes hasta dónde aceptas, sí? Sí, con las personas con las que yo trabajé, cualquier medio falta de respeto o medio cosa, un momentico, yo esto no se lo paso, yo esto no se lo acepto. Entonces, saber uno quién es, no hombre, mujer, lo que sea, pero su posición como líder, como supervisor, es lo que tiene que resaltar. No… nada más. Eres tú como persona la que hace un líder. Claro que encontré personas machistas, pero sencillamente se les puso en su… en su momento se le explicó, mira, en este momento no me mires como… ¿sí? Yo soy tu supervisora, las reglas son estas, vamos a seguir las reglas y punto. Afortunadamente, nunca tuve ninguna… tal vez algún momento tuve alguien que quiso ser un poquito coqueto conmigo. Afortunadamente, mi jefe, inmediatamente le comenté, tuve este problema, al otro día esa persona estaba fuera. Tuve apoyo de mi jefe diciendo, esto no lo aceptamos. Pero lo que yo te digo, confianza, saber uno quién es, saber cuál es su rol y que lleve uno pelo largo, corto o de donde sea, eso no tiene que ver, es la persona. Abajo el machismo. Muchas gracias por la… Es un tema muy sensible y complicado. Afortunadamente, estamos en un país que se ha progresado mucho, se ha avanzado mucho. Lo primero que yo haría, no siendo mujer, pero yo me imagino que cuando me entrevistan o cuando… Le preguntaría a ese dueño, a ese gerente general, cómo ve el tratamiento hacia la mujer o si alguien se pone simplemente por eso. Los grandes líderes que tenemos en las empresas hoy día, yo tengo mucha suerte con la gente que trabajo, no, están muy conscientes de la importancia y la igualdad que debe haber entre las personas del equipo. Entonces, comienza otra vez con liderazgo. Si el líder, si tenemos un dueño que es machista, ya está dando ese mal ejemplo. Entonces, yo te… por tu seguridad, no solo física, a nivel emocional, yo te diría, te tienes que ir de ese trabajo, no vale la pena. Ok, afortunadamente, ya te digo, las cosas han cambiado, sigue abriendo un patriarcado. Este… Sigue habiendo, o sea, yo lo he visto, cuando uno va a Texas, uno ve mujeres que no prosperan dentro de la empresa como deberían, porque los mismos dueños me comentan a mí, es que en cualquier momento se preña o se pare. Y yo les digo, bueno, quizás yo no estoy, yo no debo venir más acá porque estoy totalmente en contra de lo que tú dices. Me parece que es troglodita ese comentario. Entonces, yo… quizás tú no te lo han dicho, Caro, pero yo lo he sufrido. O sea, me lo han dicho antes que digo, yo no puedo venir más acá. Cuando tú cambies, ¿verdad? Si logra pasar, se hace, si no. Pero lo más importante es tu seguridad. Desde el principio, por favor. Pero yo creo que algo que me gustaría agregar, aparte de lo que dijo Carolina, que en este momento se necesita mucho empleado. Y si tú demuestras que tú eres un buen empleado, yo te aseguro que si en el lugar donde tú estás, no te están dando las opciones o lo que tú necesitas para seguir avanzando, entonces, cámbiate. Aquí estamos en el momento en que los granjeros, por lo menos, están buscando empleados. Un cuerpo. Claro. Si tú eres un buen empleado, yo te aseguro que tú vas a encontrar un trabajo en una granja donde tú vas a ver que la cultura es una cultura correcta, que respeta a todas las personas y que no hacen ese tipo de comentarios. No tienes para qué quedarte en un lugar donde no te están respetando. Y hoy en día, si tú te das cuenta, estudiantes de ciencias de animales, de ciencias lecheras, todo eso, tenemos más mujeres en el área, tenemos mucho más líderes, tenemos managers de fincas que son mujeres y que tienen esa cosita especial por las personas. Mejor dicho, ser mujer, en mi opinión, es una fortaleza. Claro, si no lo ha sido. Sí. Abajo el patriarcado. Juan, usted, para que usted haga sus comentarios finales, para que no nos pasemos mucho del tiempo. Sí, yo pienso que es ahora sí. Agregando un poquito lo que están diciendo los compañeros, es esto, de que uno pone el límite. Uno pone el límite en todo, en todo. Llega un momento en que tienes que hacer, tienes que dividir, tienes que separarte, tienes que decir hasta aquí. O sea, uno pone el límite, así es. Y aquí estamos en Estados Unidos en la cual se defiende 100%, o sea, ustedes saben bien, a la mujer. Y hay que aprovechar eso. Así es. Bueno, resumen de último momento. Cuando, para la hora de contratar o retener, uno, tengan un plan. Dos, tengan la persona indicada, con persona indicada. Tres, tengan disciplina y consistencia. Así como ustedes están pidiendo consistencia en un ordeño, consistencia a la hora de orientar, hacerle la inducción a una persona. Y ya no sé cuál era la cuarta, pero un plan, una persona y el tiempo. Gracias, muchas gracias por... Y si tienen cualquier tipo de comentario, solamente porque estamos pasaditos un poco de la hora, vengan acá y hablen. Ellos van a estar acá para que ustedes se acerquen y le hagan las preguntas que ustedes necesiten. Gracias. Tenemos unos boletos para una hamburguesa. Gracias. Bueno, no hay hamburguesas, pero los sándwiches de tambor. Gracias. 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 Gracias.